¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? Realmente uno se va muy emocionado de haber estado en San Marcos y por supuesto un agradecimiento enorme a la Universidad de Ciencias y Humanidades. Estar aquí es siempre cobrar un espacio para ser un poco más feliz. He descubierto que una puerta abierta es posible y que esa puerta abierta abre a la discusión, al diálogo y a humanizar un poquito más el derecho penal.